El cambio climático es el gran reto, el gran desafío que tenemos que afrontar como sociedad. Tiene impactos en el medio ambiente, en la economía, impactos sociales. Los medios de comunicación tienen que cumplir con su responsabilidad a la hora de informar a la ciudadanía sobre este relevante asunto. ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Qué papel deben desempeñar? ¿Cuáles son las propuestas de comunicación que pueden ayudar a que la ciudadanía entienda el problema y se sienta parte de la solución? Hoy nos hemos reunido aquí para intentar encontrar las claves para comunicar con eficacia, con sencillez y, sobre todo, con efectividad, qué es el cambio climático y cómo abordarlo. A mí lo que francamente me parece muy interesante es que se haga este tipo de iniciativas donde se reúnan, no solamente los periodistas especializados en medio ambiente, sino también investigadores a propósito de la comunicación y el cambio climático. Yo creo que la idea es fundamental para sacar adelante un proyecto a partir del cual se involucre todo el mundo. No solamente periodistas especializados, sino también periodistas de otras especializaciones, directivos, editores, pero también la sociedad, también que la gente se sienta involucrada en este proyecto porque finalmente lo que se trata es de ponerle freno, intentar organizarnos mejor para tener una sociedad mucho más sostenible, mucho más interesante y un futuro evidentemente más asequible e importante para todos nosotros. Una iniciativa francamente interesante. Pues en un ambiente de cambio como es tan necesario en todos los ámbitos, el que se quiera hacer un decálogo de la comunicación del cambio climático me parece estupendo y que sea refrendado por los profesionales, por los medios de comunicación, me parece una iniciativa muy loable. Uno de los mayores retos en la lucha contra el cambio climático probablemente no estará en las investigaciones científicas. Incluso me atrevería a decir que tampoco está en el mundo económico, que ya es más consciente sobre sus posibilidades a la hora de beneficiarse contra esta lucha. Probablemente uno de los mayores problemas los encontramos en la comunicación del cambio climático para conseguir concienciar a toda la población de que este problema es real y que tenemos que luchar contra él. El cambio climático es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los seres humanos como especie. Durante la jornada de hoy, impulsada por ECODES, periodistas, académicos y comunicadores hemos estado tratando de avanzar en un decálogo, en una serie de recomendaciones que sean asumibles por los medios de comunicación y que nos permitan impulsar este tipo de contenidos informativos, que nos permitan potenciar la información ambiental, la información sobre cambio climático, con pluralidad de fuentes, con contenidos científicos y también con una visión social de una problemática que es cercana, que no es lejana y que nos afecta a todos. El cambio climático es un asunto capital y yo creo que los comunicadores, los informadores tenemos una gran responsabilidad. Creo que no solamente hay que informar de ello, sino hay que explicarlo, hay que explicarlo bien y eso requiere saber de lo que estamos hablando, lo que no está ocurriendo a menudo hoy en día. Creo que por responsabilidad, por la gravedad y la importancia del problema, creo que es un asunto que hay que despolitizar, que hay que verlo con ojos científicos, sociales, por las consecuencias que va a tener y que hay que intentar llegar a todo el mundo, no solamente a los convencidos. En un medio como Ballena Blanca estamos convencidos que hay que innovar y hay que cambiar los formatos, la forma de contarlo justamente para llegar a mucha más gente. ¡Gracias!